¡Hey muy buenas! Bienvenidos a esta mágica serie. Bienvenidos a Rhyme. El videojuego está desarrollado por Tequila Works, una de las empresas más importantes y famosas de España. Rhyme es un juego de aventura, pero sobre todo es puro arte. El estilo gráfico es una maravilla. Y por supuesto, la banda sonora es una preciosidad. Es como si te hicieran el amor en las orejas. Pero no, no te lo imagines, no te lo imagines porque a lo mejor puede ser una imagen un poco fea. Dejémoslo en metáfora, ¿vale? En metáfora. Literal, en literal no. Literal no, eso no mola. Pero bueno, lo que quería deciros es que el juego es muy, muy, muy bonito y espero que le deis una oportunidad. Comencemos. 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 Y aquí estamos nosotros, el protagonista, que no sé cómo se llama Vamos a ver si le da el nombre y si no, pues le bautizamos nosotros Como ya venimos haciendo normalmente en todos los videojuegos Cuidado muchacho Para haber naufragado a esta isla, macho, estamos de puta madre con la bandolera Estamos de puta madre, diría yo Cangreos son buena gente, no te preocupes De las gaviotas no te fíes, esas gaviotas... Uy, esas gaviotas Estoy jugando en la versión de Xbox One, ¿vale? Como dato, porque suele siempre preguntar la gente Pues lo digo ya, como estáis viendo El agua es preciosa y fondo del mar es mágico, tío Creo que más o menos el juego bebe de Journey Un estilo gráfico más o menos como el Orián de Blink Forest Puede que algo de The Last Guardian Y las gaviotas son las del Sniper Elite 4 ¿Os acordáis, no? Las cabronas esas No te fíes de las gaviotas, eh Nunca, nunca, madre mía Si tramaban algo la jodida Uy, un cerdito Uy, qué mono, Rajoy Joder, así, así sí te votaría yo, coño Así sí, jolines Vale, se supone que tenemos que encontrar Cosas para activar esas cuatro estatuas Muchacho, que ese cerdo de la derecha se nos va a ahogar Pero, pero qué coño Pero tú, estos cerdos son especiales o algo ¿En qué isla me he metido yo, muchacho? ¡Ja, ja! Ay, Dios mío, que los cerdos pueden respirar bajo el agua, eh O tienen unos pulmones de puta madre, macho Y estaban aguantando la respiración, ¿no? Una de dos Una de dos Vale, creo que por aquí está la primera, primera, primera estatua La fauna es abundante Lo que he hecho en falta en esta versión La de Xbox One Y seguramente en la de Play 4 también Es un... Una resolución un poco... Uy, ño, ¿en serio? La leche, qué sensible Un poquito más de resolución, ¿no? Creo que esta versión no va a 1080p No me huele a eso Aunque también es comprensible Es un indie Un indie que ha pasado por muchos problemas Por muchos, muchos problemas En un momento el juego fue... Exclusivo de... Sony Vale, creo que por aquí está el otro Pero... 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 Al final... Tequila Works Se volvió a hacer con la IP Les volvió a pertenecer Y gracias a eso, pues... El juego pudo salir en PC En Xbox One También en Play 4 Y más adelante saldrá en Nintendo Switch Creo que no hay botón para correr, ¿eh? Uy... Pues ya, me da que por aquí... Pues mira, sí Yo pensaba que a lo mejor había que nadar para una isla Pero... Me da que no, ¿eh? Creo que aquí Lo que viene siendo correr Y el movimiento de la cámara Me vais a permitir un segundo Ajustes o... O... Pues no, ¿eh? Controles a lo mejor No, no... Pues madre mía, ¿eh? La cámara se mueve lentilla, ¿eh? Raro que en un juego de hoy en día No me permita cambiar la sensibilidad de la cámara, ¿eh? Muy, muy raro Deberían... Añadirlo en una futura actualización, ¿eh? Sí, sí Yo es que estoy acostumbrado a tener la sensibilidad al máximo A ver si nos entendemos Y esto es... Sensibilidad 3 en el Call of Duty Se salta con... Vale, con la... ¡Vamos para allá! ¡Toma por culo! Bien, salió bien Yo creo que estos son los orígenes de... Del... Príncipe de Persia, ¿no? Del Prince of Persia ¿Esto qué es? ¿Esto lo cojo yo? ¿O qué le griega? El chaval está... Vale, estoy manteniendo la y griega Porque veo que esas cosas se están empezando a acumular ahí o algo No, esto, esto... ¡Ah, mira, mira! Ya sé con qué rodar ¡Dillo! ¿Tú haces algo? ¿Que no le huelas el culo a esa cosa? Estoy pulsando botones a ver si hace algo ¡Ay, mira, mira, mira! Ya, ya, ya... Yo estoy aprendiendo cosas a base de pulsar botones Me agacho con el B Pero se agacha un momento solo Esto ya lo sabemos ¡Ah! Esto es cantar Pero es que si cantas se juntan ahí Pero después... Pues macho, esto se va a quedar aquí Porque... El cabrón no hace nada, ¿eh? Yo qué sé No me quedan más botones por el pulso Va, este Ya lo averigué ¿En serio fue el último que pulsé? ¿El que había que pulsar? ¡Me cago en la leche, tío! Eso siempre pasa, tío En la vida real, ¿no? Es algo que siempre, siempre, siempre pasa En un examen, ¿no? En un examen, sí Por ejemplo, ya lo comenté una vez En los exámenes de verdadero y falso, ¿no? Tú dices... Mmm... Seguro... Seguro que es la A Pero... Voy a poner la B Voy a poner la B Voy a poner la B Sí, sí, seguro Va Voy a poner la B Y al final la A La que tú creías que era Pero... Como siempre te equivocas Dices No me voy a hacer caso a mí Voy a hacer lo contrario, ¿no? Y al final tenía razón Para una vez que tienes razón Y no te haces caso Me cago en la leche También se notan Caídas de FPS Pero bueno, de momento Perdonables ¡Ey, man! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está buena la cosa, ¿no? Se hizo... Se hizo la de Goku ¿No? Y usó el... Es el teletransporte ese Que no sé cómo se llama Yo, yo, yo puedo gritar, ¿eh? No es lo mismo Pero, oye Unos chillíos Unos furrodak Agüita, agüita, ¿eh? Dios mío La banda sonora Impresionante ¡Vamos para allá! Aquí están Los otros dos Que nos quedan Por cierto Con la X Es con la... Con el botón que se cogen Los objetos Con el cuadrado En la Playstation ¡Wow! A ver, con este botón se rodaba A ver, espérate Estoy pulsando otra vez A ver si averiguo El botón de rodar ¿No era con este? Juraría que sí, ¿o? Bien, vale Tenemos que ir Hacia la izquierda ¿Vale? Estoy viendo ya Las dos Luces Niño Este no me va a dejar pasar Con la pinta que tiene Vale No solo me grita No solo me grita Sino que me vibra el mando ¿No? En plan Ni se te ocurra Ni Se te ocurra Vale De momento Uf, el giro de cámara Ahora vamos a por esta ¿No? Me parece que está aquí Está pa' allí, gaviota Están planeando Están planeando algo Mira, mira, mira Mira, te das cuenta Están volando ahí en círculos Hablando entre ellas Planeando Su próximo plan Y nos vamos a cagar O ellas Cuando lo lleven a cabo Ay, creo que Hay que bajar por aquí ¡Caterpillo! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, muchachos Muchachos Está bien, está bien Vale, vale Se llevó un buen leñazo Oh Está ahí otra vez El hombre o mujer Misterioso Misterioso Muchachos Que tú tienes una capa Como la mía Pero Más grande Que te cubre Help me Ah, mira Con el B Ah, vale Ok Chico, pues menos mal Que Que el juego Nos puso el botón Porque no Y ahora no está ¿No? Vale Te sumerge Y desaparece El jodido Se fue a comprar Cigarros ¿No? Y ya está ¡Furro da, muchachos! Ahí estamos Dios, que bonito es todo Lo hubieran puesto Un poquito más de resolución Y de estabilidad de FPS Y ya Vamos, vamos, vamos Vamos A ver, este era aquí Está el muchacho este Pero por aquí había como Esto es Animales comiendo A ver Hola Rajoy Y compañía ¿Me podéis Permitir? No A ver si me dejas Coger una frutilla O algo de aquí X, ¿ves? Ahora sí que me dejas ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Niño! ¡Socorro! ¡Esto es mío! ¡Pero comeos la vuestra, cabrones! ¿Por qué coño me sigue? ¡Quedad con vuestra comida! ¡Eso es! Oye Parece que le mola, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Tío, tranquilo Vale Rajoy deja de comer de lo suyo Para ir a comer de los otros ¿No es? ¡Qué jodido! Mira cómo lo sabe ¡Ah! ¡Ve coño! ¡Oh! Y por cierto El El tiempo va transcurriendo, ¿eh? Se está haciendo ya de noche Es que Esta banda sonora Podrías escucharla perfectamente Por Spotify o algo, ¿sabes? No algo solo en el juego No, no, no De escucharla Fuera del juego también Porque es muy, muy bonita ¡Uy! ¡Ruda! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Rajoy atrás está trabado, chico! ¡Sardinilla! ¿Eres tú, sardinilla? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto será un ascensor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿No es un ascensor? Es una escalera ¡Sardinilla, muchachos! ¡Espérame! ¡Que ya voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! Y nos vamos a caer ¿Dónde está? ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está nuestro perrillo? ¿Nuestro zorrito? Es aquel, ¿no? Sí Anda, mira Los lagartos de... Del Shadow De Colossus ¿No? ¿Cómo molan? A ver Yo saltar desde aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Rajoy! ¡Quítame allí! A ver ¿Yo voy a llegar ahí? ¿Seguro que no? No, no, no Esto... Hay que gritar Vale, hay que gritar Míralo aquí Es que estoy viendo el símbolo Ahí Fus ¡Robar! Ahora sí Vale, vale, vale ¡Ale, hop! Muy bien Si no te importa Yo no me puedo agarrar, ¿no? Por lo que veo No sale el B Y por mucho que le pulse No pasa nada Así que... ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ven aquí! Eso es Muy bien, muy bien Acercándose así agachado Para no intimidarlo ¡Hola! Que te huela Que coja confianza Y ya somos amiguitos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has encontrado algo, chicos? ¡Vamos para allá! Espera, jodido ¡Wow! 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 Dios mío, esto... ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! ¡Qué grande! Esto... ¿Dónde? ¿Dónde? Lo he perdido ya Lo he perdido No llevo ni un minuto con él Y ya lo he perdido Soy... Soy una mierda de dueño, ¿eh? Vale, aquí parece que hay dos de tres ¿Eh? ¿Dónde estás ladrando tú? De momento no te veo Pero puedo activar dos, ¿no? ¡Ah, mira, mira, mira! El tercero ahí Escondido Esa pintura... O sea, ¿es sardinilla? Yendo a esa gran torre Pero... Sin eso, ¿no? O sea, la torre... En la foto sale que la torre Tiene esa cosa... Dorada Pero la cosa dorada Está aquí debajo Veamos, veamos Ah, vale Tengo que buscar un punto ¿Dónde consiga? Aquí, los tres ¡Vamos! Ahí está sardinilla Esperándome Uy, frutita No creo que me muera de hambre En esta isla ¡Guau! Esto, jugarlo a 4K 60 FPS Tiene que ser... ¡Guau! Chaval Una barbaridad Esto lo ponemos así Y esto... A ver Me coloco yo Más o menos así Y esto encaja A ver, a ver Esto... Yo encuentro lógica, hombre No, espérate A ver si... Podemos hacer algo Si yo te veo Yo, yo... Ah, ah, ah Espera, espera Esto, esto que... Eh X Ah, vale Ve, es lo que yo estaba haciendo Solo que... Eh Ahora ¿Wow? Que puede teletransportarse Como el chaval De la capa O la chavala ¿Y dónde se ha metido? Bueno Es sardinilla Sabemos que está seguro, ¿no? Se puede teletransportar Así que no tiene problema Hombre Yo... Yo bajaría por aquí, ¿no? Yo puedo bajar Vamos a bajar, hombre Claro ¿No? A ver, a ver Que se puede hacer por ahí Subir Ya te estoy viendo Por aquí No Esto está muy alto Seguramente desde aquí A ver A ver Criatura No, 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 no No No, me da que eso está Un poquitín alto ¿Esto se puede mover? Esto Esto que estoy viendo aquí, ¿no? Que tiene una forma tan... ¡Eh! Ahí estamos Una forma tan extraña, ¿no? Parece una calavera Con estas cositas Que se pueden agarrar Que parecen ojos, ¿no? Anda, coño Son... Jolines Yo estaba pensando Que era esa cosita Naranja tan chiquitita Pensaba que era una pintura Pero no Es que hay distintos tamaños de lagartos Uno un poquito más pequeño Y el otro más normalillo Me imagino A ver Ahora hay que hacer otro ¡Niu! Anda, mire Se puede mover Vale, vale Yo creo que más o menos Esto está Perfecto Este hay que Moverlo un poquitín ¿No? Aquí a la izquierda Esta zona izquierda Vamos a dejarlo por ahí No sé si hay que moverlo más Vamos a comprobarlo ahora A ver Ok Ok Vale Estos encajarían aquí Esto habría que moverlo Un filitín Bueno, un filitín A lo mejor No Creo que hay que acercarlo Más Más aquí, ¿no? Agarre, agarre Vamos a ver Esto hay que ponerlo justo aquí ¿No? Que sale sin bolillo Los lagartos me observan Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Toma ahí! La magia Se nos abre la puerta Ante nosotros Bueno Se nos abre No había puerta Así que no se nos puede abrir Una puerta que no existía ¿No? O el término sería correcto también Bueno Es posible Es posible Vale Tenemos un cubo Para moverlo Seguramente habrá que dejarlo por aquí Esta puerta Sí que es una puerta La tendremos que abrir Me imagino Pero nosotros Tenemos que ir por aquí ¿No? Llevamos tiempo Sin ver A Sardinilla Extraño Joder Este sitio es Inmenso Bien Vale Esto lo podemos mover Si aquí no va Porque me imagino Que aquí no va No nos van a dar El puzzle ya hecho Tendrá que ir aquí Aunque ya me dirás Tú ¿Cómo coño Va a ir aquí Esta cosa? Si esto A ver Mola, mola, mola Entiendo, entiendo Entiendo Vale Lo dejamos Tal cual estaba Vamos a mirar A ver A ver Que necesita Ah Perfecto Vale Quiere Ahí Al compañero ¿No? Pero Este no está No está No está bien ¿No? Le falta un trozo Le falta Un trocito Así que yo Por aquí De momento No voy a bajarme Porque Probablemente Me mataría Anda Pero si es el trozo Que Que le falta ¿No? Espérate Espérate A ver Esto con el tema De sombras No se puede hacer También ¿O cómo va el tema? Es que ¿Ves? Esto encaja aquí Perfectamente Oh Lo heredó Coño Qué guay Vale 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 Ahora sí Ahora sí Que podemos Te queda aquí Guapetón Y yo me voy Aquí A mover esto Ajá Ahora sí Que van a encajar Bien Muy bien ¡Sardinilla! Eh Está el chaval De la capa Se nos abre Otra puerta Perfecto Ese es el chaval De la capa Oh chaval Oh chaval Por aquí Podemos bajar Perfectamente Vamos Con dos cojones Eso es Ay Madre mía Madre mía Eso estuvo cerca De ser una muerte Segura Ahí está Y por aquí Se termina El vídeo Amigos Como dije Al principio Es arte Puro Un estilo Gráfico Muy bonito Y unas melodías Que son Preciosas Por supuesto Por supuesto También La mecánica Del juego Es Bastante Entretenida Si vosotros También estáis Disfrutando Del juego No os olvidéis De darle Al like De suscribiros Al canal Para apoyar A la serie Y por supuesto De echarle Un ojillo A las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Y Facebook Hasta la próxima Campeones Adiós Adiós